Vamos a iniciar. Por favor, mantengamos nuestros micrófonos en silencio. Pues es para mí hoy un honor muy grande, un regalo grandísimo. Estoy muy emocionada de poder darte la bienvenida, Javier, y darle la bienvenida a todos los que hoy estamos aquí reunidos. A nombre de Casa Loyola Saltillo, de la Red de Centros Ignacianos, de Becky y de Conchita, que también ellas tuvieron mucho que ver en la idea de invitarte a dar esta charla. Gracias, Javier, por aceptar estar aquí con nosotros. Sabemos todos que no necesito hacer una gran presentación porque todos te conocemos mucho, pero sí tengo que decir que eres sacerdote jesuita, teólogo, antropólogo, fenomenólogo de la religión, estudioso de la mística comparada, gran, gran promotor del diálogo interreligioso. Javier es autor de muchísimos libros como El Deseo Esencial, El Uno en lo Múltiple, Voces de la Mística, Sé de Ser, que es una maravilla, pero en mi libro de cabecera también es El Cristo Interior, entre muchos otros de aquí a aquí, pues son muchísimos. Javier vive en la Cueva de Mandresa y actualmente es el director de espiritualidad de allí. Pero para mí lo más importante de Javier es decir que es un gran ser humano, cercano, amigo, hermano. Gracias, Javier, de todo corazón, por aceptar esta invitación. Bienvenidos todos. Ahora daré unas pequeñísimas indicaciones de lo que va a sufracharla. Yo le voy a pasar ahorita ya la voz a Javier y al terminar su charla tendremos un tiempo para preguntas. Por favor, las vamos a hacer del modo de que levantan la mano en el chat para poder ir viendo quién es y darles la palabra. Les pedimos, por favor, que sean preguntas breves, concisas y de acuerdo al tema que se va a tratar para así poder dar oportunidad a mayor número de personas y mantengamos nuestros micrófonos apagados. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Ya es todo tuyo el tiempo este. Gracias. Bien, pues, ¿van a, piensan en grabarlo o no? Recording in progress. Gracias. Gracias. A veces nos olvidamos y nos puede ayudar a quedar en la memoria para los que no están presentes tampoco en este momento. Hacemos como inicialmente en estos encuentros, este momento de silencio que es ir a las profundidades de nuestro ser para alcanzar la profundidad de Dios en la que todos nos encontramos ahora mismo. Podemos comprenderlo, lo incomprensible, amar. Lo difícilmente abrazable, perdonar, lo difícilmente perdonable y sentir que todos somos humanos en camino. Hoy, además, lo hacemos un día importante, que es justamente el día de los difuntos, ¿no? Y difunto significa lo que está terminado, viene de fungi, de fungi, lo que ha concluido, una vida concluida. Los difuntos son los que han concluido sus vidas, ¿no? Lo terrible es cuando esa conclusión se ha hecho, pues, brutalmente o podía haber sido evitado, que son las guerras, asesinatos y todas estas barbaridades que los humanos nos hacemos los unos a los otros. Y, sin embargo, hay algo concluido y, por lo tanto, acabado, hay paz en ese final, hay paz, más allá del umbral que no vemos. Y esta celebración de hoy, de los difuntos, de las bebidas concluidas, por lo tanto, de bebidas culminadas, podríamos decir, aunque humanamente nos parecería que han quedado interrumpidas, se complementa con la celebración de ayer, que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Y el Día de Todos los Santos significa que celebramos la santidad latente de todos nosotros, ¿no? No es los santos oficiales, digamos, ¿no? Es que celebramos la santidad de la humanidad. Todo ser humano contiene una profundidad de la cual somos nosotros mismos ignorantes, ¿no? Y ayer se revelaba eso, ¿no? En todos nosotros hay una chispa divina que espera a germinar a lo largo de nuestra vida y que, cuando nos despojemos del vehículo cuerpo, esa santidad se hará manifiesto, ¿no? Que es lo que se veía en aquel maravilloso texto, ¿no? Esa multitud, 144.000, que no es un número excluyente, sino incluyente. Significa el número de plenitud, donde aquellos que iban vestidos de blanco, ¿no? Se les pregunta, ¿y dónde llega? ¿De dónde viene esa gente, no? ¿De dónde vienen todas estas túnicas, estos seres vestidos de blanco? Y se les responde al que pregunta, ¿no? Vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestidos con la sangre del cordero, ¿no? Todos los seres humanos venimos de la gran tribulación, porque la vida humana es difícil, al mismo tiempo que es maravillosa, las dos cosas. Y en ese final de la vida, en esa combinación, en ese ser difuntos terminados, estaremos ante el cordero que nos ha lavado. Esa sangre que parece que mancha resulta ser una sangre que lava. ¿Qué hace que esa sangre que más bien mancha los vestidos, hace que sean de un color blanco inmaculado, ¿no? ¿Cuál es la cualidad de esa sangre que no ensucia, sino que lava? Ese, en el fondo, es el gran tema que tenemos ante algo que humanamente nos parece terrible, y lo es, ¿no? La guerra que tenemos ante nosotros, ¿no? Esta guerra, que sabemos que es una guerra más entre las muchas que hay en el planeta, se dice que hay al menos unos 30 conflictos bélicos en el mundo, como, digamos, entre grupos significativos. Desgraciadamente hay mucho más, pero se habla de unos 30 conflictos internacionales, pues, de alguna manera, entre países. Tenemos, desde hace un año y medio, pues, la guerra de Ucrania y Rusia, que también nos desconcierta. Pero la de Tierra Santa nos toca más, ¿no? Nos parece que nos... Hay algo como sagrado ahí que parecía que estaba como más serenado, más reconciliado, y de pronto, ¿no? Pues, hace 15 días o tres semanas surgió ese terrible ataque, y eso ha desvallestado y ha desequilibrado totalmente una situación que es terrible y que no seguirá siendo, y no parece que eso vaya a parar inmediatamente, sino que, al contrario, ¿no? Han entrado ahora ya de una forma, en fin, espeluznante, para decirlo así, en un lugar, en una tierra sagrada que es Palestina. Israel también lo es. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí desde hace unos 4.000 años o 3.000 años? Como símbolo de lo que sucede en toda la Tierra, pero al hablar de tierra sagrada, de tierra santa, parece que ahí no debería suceder, ¿no? Y, sin embargo, es lo que está sucediendo todavía, podemos decir, con mayor crueldad. Y, además, desde hace 3.000 años, ahí hay como un conflicto permanente. ¿Qué hace que un lugar santo y sagrado sea un lugar tan conflictivo, no? Esa es un... Y donde se concentran, de alguna manera, los grandes conflictos de convivencia entre los humanos, ¿no? Bien, pues, vamos a intentar comprender esto. Vamos a intentar ver de dónde viene. No, tampoco voy a dar muchos datos históricos ni informativos, porque eso lo pueden tomar en cualquier sitio. Yo hago como una meta reflexión, digamos, ¿no? De lo que todos, de alguna manera, podemos saber por otros lados, ¿no? Pero, bien, conviene recordar que, en estos momentos, pues, se está produciendo una guerra entre unos 6 millones de habitantes israelitas en Tierra Santa, frente a unos 2 millones de habitantes palestinos, ¿no? Esos son, más o menos, los números que se mueven en algo que, a partir del 1948, con la creación del Estado de Israel, pues, se produce algo que podía haberse generado con más o menos acuerdos. Ya desde el principio no hubo acuerdos y los desacuerdos han aumentado y todos los intentos de mediación han ido de peor en peor. Y, de alguna manera, podemos decir que el ataque de hace 3 semanas o 2 semanas ha sido como un grito desesperado, brutal. Por esto no estoy justiciando para nada lo que ha hecho jamás, pero también hay que intentar comprenderlo desde dónde lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Porque, si más no, lo que han conseguido en estos momentos es que algo que estaban sufriendo solo allá y ellos en silencio ahora es algo internacional y está a la vista de todos, ¿no? Eso que estaba oculto ahora se ha puesto de manifiesto. No es que hubiera conflicto, lo había, pero no llegaba a la superficie. Ahí todo el tema de los colonios en Cisjordania que están lentamente ocupando tierra valestina y eso no llega a la noticia internacional y entonces, bueno, pues la táctica brutal que no estoy justificando para nada pero sí tratando de comprender que no son puros terroristas sino que hay una acción desesperada vuelvo a decir, que no justificó para nada pero que lo que han conseguido, al menos, es que ahora esté ante todos lo que ahí está sucediendo. Ya no se puede ocultar. Y si han de morir, pues morirán al menos sabiendo que los demás saben que están muriendo cosa que hasta ahora no se ha sabido. Bien, esto mismo que estoy diciendo entiendo que puede ser discutible y toda percepción, toda comprensión que hagamos está situada por una sensibilidad, una biografía y la cuestión es tener el máximo de datos, no de datos informativos, que también a veces conviene tenerlos pero a veces también la información es una gran desinformación porque ¿quién informa? ¿Con qué datos? ¿Con qué criterios? Todo eso vivimos en un mundo aparentemente informado pero muy desinformado. Y la verificación de las fuentes, todo es un tema muy complejo y sabemos lo lábil que es. Por lo tanto, mi reflexión no va a ser sobre datos concretos que además no los tengo porque tampoco soy un experto en la guerra del Medio Oriente y la situación pero sí la reflexión que esto suscita y que puede ayudarnos a nosotros. En primer lugar, la pregunta sería ¿qué es lo que hace legítimo vivir, habitar en una tierra? ¿Qué hace legítimo habitar en un lugar? Bueno, pues hay como tres cosas básicas, digamos que creo que todos podemos reconocer de algún modo. ¿Hace legítimo que uno esté en un lugar? En primer lugar, por haber nacido allí, ¿no? El nacer en un sitio hace que de alguna manera se crea un vínculo que legitima el que uno esté en el lugar donde ha sido, donde ha sido dado a luz, ¿no? El segundo punto, porque también vivimos en un mundo con muchas migraciones y ahora muchos estamos en lugares o están en lugares en los que no nacieron, lo que legitima también habitar un lugar es trabajar en ese lugar, ¿no? O sea, aportar algo a la comunidad, al mismo territorio, un bien común en el que uno participa y ese trabajo que uno deja pues hace que uno tenga su sitio en ese lugar en el cual está colaborando, ¿no? Y un tercer punto sería uno siente que habita ese lugar, ¿no? Que ha puesto raíces, ¿no? Que ha echado raíces. A lo mejor no ha nacido ahí, pero a través de ese trabajo, a esa colaboración le está poniendo raíces y uno siente que ahí se estabiliza, ¿eh? Que se enraiza y que ese arraigarse en esa tierra va a ser más o menos perdurable, que lo va de alguna manera poder por unos años, incluso ojalá, ¿no? Poder hacer que los propios hijos puedan... Si uno vino, no nació ahí, pero los hijos a lo mejor sí han nacido ahí. Por lo tanto, la idea de perdurabilidad tiene que ver con el hábitat, ¿no? Que sea por varias generaciones. No somos nómadas. Bueno, hay quien tiene vocación de nómada y está muy bien, ¿no? Pero la pertenencia a la tierra tiene un punto de vegetal, digamos, ¿no? De arraigo, como los árboles, ¿no? Que permanecen y entienden que no es una cosa solo de una generación, sino de varias generaciones, ¿no? Entonces uno ama esa tierra, tiene memoria con esa tierra, hace el recorrido con esa tierra y eso legitima, de algún modo, el sentirse en casa y el proteger esa tierra que, por otro lado, como ahora voy a decir, todos necesitamos, ¿no? Por lo tanto, es algo, digamos, connatural. Connatural. El ser humano ama y necesita sentirse recogido y protegido en el lugar en el que ha nacido y en el lugar donde establece sus relaciones y esa perdonabilidad que puede ser de muchísimas generaciones o puede ser a partir de que uno ha llegado y espera que en las siguientes generaciones eso pueda transmitirse. Abraham Maslow habla de cinco necesidades básicas que tenemos los humanos y que cuando se ponen en cuestión, cuando se sienten amenazadas, las reacciones que tenemos pueden ser muy violentas porque sentimos que se nos cuestiona, se nos ataca en algo que es fundamental, ¿no? Las primeras necesidades son las fisiológicas, lógicamente, si no comemos, tenemos alimentación y bebemos, el agua y la comida, ¿no? Son las dos. Es la base de todo lo demás. Eso entendemos que es lo primero de todo y además cada necesidad incluye las... O sea, las necesidades posteriores se basan en las precedentes, no las anulan, sino que cada una de ellas expone la base para que las demás se construyan. Por lo tanto, las necesidades básicas de comida y de bebida están en el principio fundamental. Las segundas necesidades de Abraham Maslow son las de seguridad y esto es importantísimo. La seguridad que empieza con algo tan sencillo como que un bebé tomado en los brazos de una madre no se va a caer. Un niñito, un bebito se puede entregar en el amamantamiento o en la mirada de los brazos que le están sosteniendo porque sabe que esos brazos no se van a abrir y no se va a caer. Incluso hay traumas que no se saben hasta mucho después de profundas angustias de vacío y de abismo porque se produjeron caídas en tiempos muy primordiales, muy pequeños que son accidentes y que dejan en la persona una marca de angustia porque eso que tiene que sostener y la seguridad si no se da pues crea una fractura psicológica muy profunda. Si eso en criaturas delicadas como somos cuando nacemos pues puede quedar para siempre grandes traumas eso se puede aplicar también a la comunidad a un pueblo a un grupo a una nación una etnia una nacionalidad necesita la seguridad de que el lugar donde evita va a sostenerse la angustia que crean los terremotos por ejemplo de pronto el lugar donde uno está en paz se empieza a mover y eso crea una terrible angustia en los que tengan experiencia de ello bueno pues de algún modo el sentirse atacado por otro pueblo que me va a expulsar eso genera una angustia terrible porque toca la segunda necesidad básica que es la la de la seguridad la de la la de la permanencia en algo que uno siente que lo sostiene y que si de pronto el suelo se va a abrir en dos pues se produce algo muy angustioso que lógicamente despierta una reacción también muy inmediata y que puede ser tan violenta como la angustia que uno está sentiendo ante la amenaza de lo que se le está quitando ¿no? entonces hay una proporcionalidad entre la reacción defensiva con la angustia que uno siente ante la amenaza con que se le está atacando ¿no? y todas las guerras territoriales son se producen o despiertan emociones y reacciones muy fuertes porque tocan uno de nuestros puntos más importantes de la segunda necesidad básica que es sentirse seguro en el lugar uno habita y no con la angustia de que en cualquier momento lo pueden expulsar ¿no? y el tercer la tercera necesidad básica es como un desarrollo de la segunda pero tiene un elemento más social pero tiene mucho que ver con la guerra que ahora tenemos ante nosotros que es la necesidad de pertenencia todos necesitamos sentirnos que formamos parte de un grupo nuestro primer grupo es la familia lógicamente y los terribles desasosiegos que produce la orfandad o que produce la adopción o que produce no saber a dónde uno pertenece la pertenencia es básica y la primera es digamos la biológica de alguna forma la sanguía pero luego tenemos la pertenencia pues religiosa por supuesto la pertenencia étnica la pertenencia lingüística la pertenencia bueno hay múltiples formas de pertenencia que nos dan un vínculo con la comunidad en sus grados más íntimos digamos más nucleares o más extensos ¿no? como puede ser al final pues una una nación un estado o una religión que pues pueden ser millones de personas en una gran comunidad en la que uno se siente formar parte ¿no? cuando también está puesta en cuestión la pertenencia al grupo que sea en sus diferentes escalas sentimos también una profunda angustia y todos los que hemos tenido que cambiar de algún modo de tribu o de grupo hemos sentido el desgarro que se producía o cuando se nos ha puesto en cuestión la pertenencia en la que uno se siente bien y ama y eso es también los sentimos amenazados de nuevo nuestra reacción es muy emocional y muy visceral porque toca elementos fundamentales de nuestra identidad y de nuestra construcción como seres humanos ¿no? Ligado a esto la cuarta necesidad básica es el reconocimiento no basta con que yo pertenezca a un grupo sino que necesito que ser mirado y reconocido en lo que soy y no ninguneado humillado ignorado digamos aplastado o exterminado por lo tanto el reconocimiento que soy alguien para ti para el otro es básico en nuestro crecimiento psicológico y todo esto lo estamos viendo también en planos comunitarios en planos nacionales internacionales en cuanto a reconocimiento de los países de los estados que es el gran conflicto que en estos momentos también está habiendo entre el estado de Israel y el estado de Palestina el uno no reconoce al otro y en este no reconocimiento mutuo pues hay un gran dolor y ese gran dolor suele generar una gran rabia porque la rabia es el reverso del dolor y hay que entender la proporcionalidad de la reacción en función del dolor que está causando el problema es que la rabia no contenida genera más dolor y entonces entramos en una escala terrible como la que vemos estos días ante nuestros pataídas hay una quinta necesidad básica de más lo que es la realización la autorrealización cuando todo lo anterior cuando tengo donde comer tengo que comer y que beber cuando me siento que mi espacio no está amenazado cuando siento que pertenezco a un grupo cuando me siento reconocido entonces puedo realizar lo que soy puedo realizar esa realización es un gran valor que todos buscamos de un modo u otro y que contiene las cuatro necesidades anteriores porque una está sosteniendo a la anterior ¿no? bien pues esto esto es lo que está saltando por los aires y cuando salta pues entonces como digo las reacciones son muy viscerales y si no son contenidas son muy violentas y la violenta hace todavía más daño por lo tanto lo que está lo que tenemos es un conflicto multidimensional que toca todas las necesidades básicas del ser humano en planos personales individuales y en planos de comunidad la comunidad palestina y la comunidad judía en un espacio pequeño porque es pequeño ese territorio aunque habría sitio para todos pero cuando todos sabemos que cuando estamos ansiosos y rabiosos e inquietos el espacio disminuye porque nuestra propia inquietud hace que que nos parece que no quemamos y en cambio cuando estamos serenos y cuando generamos espacios para el otro y ahí donde parecía que no sé que había hay sitio para todos pero eso es un largo un largo recorrido en esta busca de la legitimidad de de habitar esa tierra sagrada esa tierra santa que es ese pequeño país del medio oriente amenazado desde siempre y al mismo tiempo gracias a dios también amablemente habitado pues porque las noticias solo nos llegan cuando hay guerras pero cuando no hay guerra pues hay paz y la gente vive bien y tal y los que hemos tenido el privilegio de estar en tierra santa yo tengo el privilegio de estar dos veces por diez días cada vez hay algo muy muy especial en esa tierra muy especial los espacios no son homogéneos la tierra no es homogénea como el cuerpo no es homogéneo no solo porque tengamos la cara no son los pies y los pies no son los brazos no solo porque es diferente en su morfología en un sitio hay valles otras montañas otros mares no solo por la morfología sino por la la densidad energética que tienen que tiene la tierra como el ser humano tiene como unos puntos de energía que son los siete chakras que se trabaja en el hinduismo y en el budismo también y en el taoísmo hay unas zonas energéticas que son irradiantes y están liados además también a todo el sistema límbico etc la tierra pues también tiene como unos chakras hay unos lugares de irradiación particular en diferentes sitios de la tierra que es donde hay normalmente han aparecido las grandes civilizaciones y son lugares sagrados porque hayan pasado cosas muy importantes sin duda medio oriente y lo que hoy es el territorio israel-palestina es tierra santa porque ahí hay una emanación muy especial de la tierra que hace que lo que suceda allá se multiplique por algo misterioso y perceptible que tiene ese lugar cuando regresé de mi primer viaje a primera peregrinación a tierra santa los 10 primeros días de vuelta aquí a Manresa tenía una carga energética soñaba con cuevas con luz con o sea tenía una densidad de algo que no era puramente físico o emocional era de otro orden y eso se percibe solo con pisar el suelo en tierra santa por lo tanto hay como una intensificación también de las vivencias una intensificación de lo sagrado una intensificación de todo que hace que sea un lugar muy vivo porque tiene este trasfondo diciendo que esto a lo mejor no todo el mundo lo comprenderá pero creo que es bueno comunicarlo y saberlo porque hay muchas más dimensiones de las que percibimos y sin duda esa también determina ese vínculo que crea tierra santa porque es realmente algo muy especial cuando uno va allá además está lleno de historia sagrada todos los relatos bíblicos los relatos evangélicos y los relatos también porque el islam también tiene algunos momentos importantes de la vida de Mahoma que están ligados a Jerusalén con lo cual hace que tres religiones al menos tres religiones sientan ese deseo de habitarlo allí pero claro ese deseo si no está purificado si no está desarmado es un deseo muy peligroso Israel siente una experiencia religiosa muy profunda que es se siente elegido por Dios siente que hay una predilección de bella respecto para con ellos y todo todo el relato bíblico es la la descripción de esa llamada de esa fidelidad por parte de Dios de esa infidelidad por parte del pueblo de esa promesa que se se concreta en una tierra es todo el éxodo es un gran relato desde la tierra de esclavitud a la tierra de libertad esa tierra prometida que lógicamente en un primer nivel es una tierra concreta es una geografía es un lugar porque hemos dicho una escena básica donde un grupo necesita asentarse y vivir en paz y poder arraigar y asegurar esa descendencia amable pero también esa tierra prometida es un estado interior no solo un lugar exterior no solo un lugar geográfico esa tierra prometida está en el corazón de cada cual es un modo de vivir tierra santa debería ser todos los lugares del mundo deberían ser tierra santa lo que pasa es que hemos de empezar por algún lugar y ellos necesitaban un lugar y ahí pues el relato bíblico que por otro lado es una conjunción muy compleja de una sedimentación de muchos relatos parece que la biblia tal como la conocemos unifica dos grandes tradiciones la tradición abrahámica que tendría que ver con los con los pueblos de Cana que no me han interpretado uno de ellos que es Abraham porque Abraham era cananeo o sea de tierra de Cana se establece la promesa con Abraham donde se le promete esa gran descendencia es los pueblos nómadas o inicio pastoral agricultores cananeos con otra tradición que parecería es que un pequeño residuo de un pequeño grupo llegó escapándose por lo que parece de Egipto y ese pequeño relato de un grupo que llega más tarde se encuentra con los que están asentados que son las tradiciones abrahámicas y de dos grandes tradiciones hacen un solo relato en forma de que Abraham Isaac Jacob Jacob José José el Egipto entonces se establece una genealogía que unifica a través de la historia relatos separados que a través de posteriormente se unifican porque un pueblo que busca una identidad necesita un relato común y establece bueno esto que parece que sean los estudios exegéticos apuntando en esta dirección aunque alguien dirá que esto está todo demostrado pero todo apunta que más bien sea esta la reconstrucción posterior que hace un grupo asentado en la tierra que ama y que hace y que la estabilidad el vínculo con esa tierra es la garantía de que esa alianza se está cumpliendo la creación del pueblo de Israel está ligada a una tierra donde ese pueblo ha de vivir y cuando hay tierra ese pueblo siente que esa alianza se está manteniendo si no hay tierra y ese es el gran drama que tiene Israel pueblo judío con la expulsión de los romanos en los años 70 en la diáspora durante 1900 años no hay tierra de un pueblo que necesita esa tierra entonces regresa primero en los inicios de los años del siglo XX y luego con la creación del Estado después de los terribles holocaustos que se produjeron durante la segunda guerra mundial ante la vergüenza de Occidente de lo sucedido en los campos de concentración nazi pues sí es legítimo que tengáis una tierra donde no se os ataque donde no se os nutile donde no se os extermine entonces eso pues es lo que pero claro resulta que ahí habían otros que durante todos estos siglos y milenios habían estado allá y entonces ¿qué pasa? ¿cómo compartimos una tierra que pertenece a la memoria de un gran pueblo sin duda pero al mismo tiempo que tiene que convivir con alguien que ya está ahí y cómo cómo se hace esto cómo se hace esto habiendo además dos religiones diferentes donde las referencias de unos son muy diferentes y muy semejantes porque esta es la gran paradoja ¿no? el islam el judaísmo y el cristianismo son religiones abrahámicas reconocemos a un mismo Dios y a un mismo padre en la fe y sin embargo somos muy malos vecinos ¿no? ¿qué nos pasa? somos muy malos hermanos entre nosotros somos más pacientes y más amables y más tolerantes con las religiones orientales ¿no? el hinduismo el budismo ahí eso parece que no que somos como más abiertos más benignos y en cambio con los más cercanos se produce como una reacción más dura y es complejo psicológico todo esto el roce ¿no? el roce de la cercanía hace que la cercanía se convierta en una terrible lejanía ¿no? el más próximo se convierte en un extraño y sigue siendo prójimo sigue siendo próximo con lo cual esto genera un problema gordo de convivencia pero a donde voy es ¿qué significa la elección de Dios por Israel? ¿por qué elección? además las elecciones son muy peligrosas ¿no? cuando unos padres tienen preferencia por uno de los hijos crea un grandísimo conflicto entre los hermanos ¿no? ¿por qué uno ha de ser más querido que los demás? o todos son queridos de un modo único ¿no? y cuando los padres son capaces de creer de un modo único porque cada uno y cada una es irrepetible entonces la relación entre los hermanos es muy buena ¿no? pero si hay una preferencia si los hermanos sienten una preferencia de los padres por uno de ellos la tensión que se crea entre los hermanos es terrible y puede ser fraticida ¿no? puede llegar a ser fraticida porque la angustia de no ser reconocido una de las características básicas puede provocar una retención así por un exceso de reconocimiento parcial a uno de ellos ¿no? bueno Dios funciona así Dios elige un pueblo a costa de no elegir a los demás prefiere a unos y a los otros y los otros no o sea ¿qué auto percepción puede tener un grupo de sí mismo que se siente elegido por Dios y los demás no son elegidos? ¿qué significa esto? ¿qué significa teológicamente que es algo importantísimo en la Biblia la preferencia la elección de Dios de Yahvé por el pueblo de Israel bueno pues resulta que los profetas de Israel acuerdan y aclaran cada vez que Israel se confunde qué significa esa elección ¿por qué Israel fue elegido? fue elegido porque era el grupo más desprotegido y en la medida en que vive en el desamparo y en la desprotección Dios elige al más frágil y al más débil o sea la elección no es por ser Israel sino porque Israel en aquel momento era débil y era vulnerable y era necesitado de amparo y entonces el amor el amor misericordioso y tierno de Dios el amor maternal de Dios elige a un pueblo que está pues totalmente desprotegido y ese amparo es lo que siente el pueblo como elección de Dios pero elegido porque es el más pobre y el más desamparado cuando Israel se convierte en una potencia que ataca o extermina a los otros pierde su elección en el instante mismo en que está ejerciendo el poder que le desempodera de esa elección porque ha sido elegido precisamente porque era desamparado y pobre si se empodera pierde la elección de Dios al instante y esto lo recuerdan los profetas Amos versículo perdón capítulo 9 versículo 7 repito Amos capítulo 7 versículo perdón capítulo 9 versículo 7 recuerda a Israel hijos de Israel no me sois vosotros como los hijos de los etíopes dice Yahvé no hice subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Calfor y de Kir a los arameos os amé porque erais nómadas os améis os amé porque estabais totalmente desprotegidos en el desierto os amé porque nadie os amaba pero no para que os creáis los mejores y los elegidos sino para que el amor con el que sois amados os permite amar a los demás con ese amor mismo que habéis recibido y si vivís en el desamor se rompe se hace añicos la alianza esa es la elección de Israel por parte de Dios por lo tanto Dios Yahvé el Dios bíblico elige a todos aquellos que viven en estado de desamparo en estado de pobreza en estado de indigencia esa es la elección de Dios si eso se convierte en un argumento de poder es una perversión de la fe en Deuteronomio 26 5 que es una de las cosas que se recuerda en la Pascua en el Peshach una preciosísima fiesta judía una de las cosas que se hace recordar al primogénito y a toda la comunidad que se reúne es recordad que mi antepasado Jacob era un arameo errante que se fue a vivir como extranjero a Egipto y que fue rescatado de Egipto recordad que era un arameo errante el recuerdo de esa indigencia es lo que humilda no humilla es decir humilda hace humilde a la serenidad de tener una tierra que ya gracias a tener una tierra ya no soy arameo perdón ya no soy errante porque tengo lugar pero el recuerdo de eso es para que no me instale de una forma prepotente que expulse a todos aquellos que también necesitan un lugar donde instalarse o donde ya estaban instalados antes de que yo regresara entonces ¿qué recordamos? ¿cuál es nuestra memoria? nuestra memoria es muy selectiva entonces claro que toda toda la experiencia de Israel es la memoria de esa elección la memoria de esa alianza que otorga un pueblo que otorga una tierra pero no de cualquier modo ni en cualquier circunstancia ni en cualquier condición manteniéndose en la humildad del recuerdo de haber sido un nómado un errante porque ese recuerdo abre a la hospitalidad ese recuerdo abre a la compasión ese recuerdo abre a agrandar las tiendas donde he podido por fin cantar mi tienda una tienda que es inclusiva no puede ser exclusiva en el momento en que es exclusiva excluyente se ha hecho añicos la alianza bueno y esto lo mismo podemos decir respecto de la idea de Dios el Dios monoteísta un solo Dios y además creemos el Islam Allah es el mismo Dios de Yahweh es el mismo Dios y el mismo Dios cristiano que es Padre bueno nosotros lo entendemos como abierto digamos en Padre Hijo Espíritu Santo pero es el mismo Dios o Dios es el Dios bíblico y es el mismo Dios del Islam los cristianos que son de lengua árabe a Dios no le llaman Dios porque Dios es una palabra española digamos le llaman Allah su modo de decir Dios es Allah en árabe Dios se dice Allah Allah no es el Dios musulmán es la palabra árabe para decir Dios es el mismo Dios esto es importantísimo entender cuando dice que hablamos de Allah es el Dios musulmán no en árabe se dice Dios como Elohim se dice en arameo o en hebreo y en castellano se dice Dios en inglés se dice God pero cada lengua no habla de un Dios diferente son modos diferentes de hablar del único Dios y entendemos que el monoteísmo es el Dios de Abraham Isaac y de Jacob confesado por el cristianismo y el Islam es un Dios universal y que el monoteísmo es una madurez de la creencia respecto al politeísmo la diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo es que en el politeísmo cada dios cada cada tribu cada pueblo adora a su Dios y entonces mi Dios está en contra de tu Dios y la batalla de abajo se convierte en la batalla de arriba y entonces bueno esto es un desastre digamos porque proyectamos hacia el cielo nuestras diferencias y entonces hay tantos dioses como divinidades protectoras del grupo que necesita defenderse del otro entonces el monoteísmo es de dioses particulares y en cambio el perdón el politeísmo y el monoteísmo es un Dios universal que abraza todo el anhelo humano que tenemos de trascendencia y es en ese Dios en el que nos encontramos todos como los humanos podemos trascender nuestras diferencias ahora bien podemos convertir en Dios a Dios en otro ídolo porque en cuanto hablo de mi Dios resulta que el Dios monoteísta se está convirtiendo en un Dios politeísta porque al decir que es mi Dios o nuestro Dios entonces que es mi Dios y no es tu Dios es nuestro Dios y no es nuestro Dios o sea en nombre del Dios monoteísta estamos creyendo en el politeísmo porque estoy invocando a un Dios que es para mí que me defiende a mí ese no es Dios eso es tu imagen de Dios que te has apropiado y que has reducido de nuevo o sea que mucho del monoteísmo de nuestras religiones son politeísmos porque estamos reduciendo a Dios a mi Dios a nuestro Dios como nuestro es de todos o no es de nadie además gracias a Dios Dios no es de nadie es para todos pero no pertenece ni es propiedad absolutamente de nadie porque eso es idolatría eso es un ídolo construido por nosotros hay mucha idolatría en el monoteísmo el signo de que realmente creemos en un Dios digamos así verdadero es que sea un Dios de todos y de todo supra todo en el cual está incluido todo y estamos incluidos todos si no es así ese Dios es una proyección de nuestros deseos miedos potencias o prepotencias y esa es la gran paradoja tres religiones monoteístas peleándose por el mismo Dios hay algo que no va es que todavía no somos verdaderamente creyentes todavía estamos proyectando sobre el cielo nuestros fantasmas nuestros deseos nuestros miedos y a eso le llamamos Dios lo que pasa es que en la medida en que tenemos unos textos que fueron inspirados el hecho de entrar y profundizar en ellos de alguna manera nos deberían ir haciendo crecer en madurez y profundidad religiosa de manera que esta imagen de Dios no sea de mi Dios o de nuestro Dios sino el Dios de todo y de todos de hecho el grito musulmán el canto la llamada musulmana a la oración que desgraciadamente es la que utilizan los terroristas cuando van a hacer un ataque a la Akbar Dios es grande la traducción correcta no es Dios es grande sino Dios es más grande porque grande sería Kabir Allah Kabir no no dice Kabir dice Akbar y Akbar significa más grande o sea Dios es siempre más grande de lo que podamos pensar sobre él decir sobre él proyectar sobre él por lo tanto esa misma frase desactiva cualquier pretensión de utilizar el nombre de Dios para cualquier acto que se haga y no digamos si es un acto terrorista o agresivo o destructor evidentemente es la gran contradicción tenemos las palabras pero hay un modo de utilizarlas idolátricas en el sentido proyectivas o realmente profundamente religiosas y el signo de la profundidad religiosa es la capacidad de desarmarnos de desegocentrarnos porque por eso creemos en Dios porque la trascendencia divina nos ayuda a salir de nuestro egocentramiento ya sea personal o colectivo nacional religioso étnico o lo que fuese por lo tanto en nombre de Dios es el título que me disteis para la charla claro en nombre de que Dios porque la palabra Dios no es Dios el signo de que cuando decimos Dios se vaya en la dirección de Dios es que ese nombre de Dios nos permite incluir todos los nombres con los que el innombrable es invocado cuando identificamos solo un nombre de Dios y ese nombre de Dios lo hacemos nuestro ya no es Dios es pura idolatría nuestra bueno pero esto cómo se concreta en el conflicto que hay ahora entre dos identidades religiosas dos identidades étnicas a cierto punto dos identidades ideológicas también por fin toda la complejidad con su simplicidad también porque sabemos que tampoco los grupos son iguales de palestinos israelíes pero hay israelitas no violentos que están en contra de la guerra y no todos los palestinos como ahora nos hacen creer que son de jamás cómplices o partidos es decir que hacemos una generación muy grande y además dentro de los palestinos también hay cristianos los palestinos son también cristianos de religión que se han sentido violentados por un modo de entender la religión judía un modo de entenderla porque hay muchos modos dicen que donde hay tres judíos hay cuatro opiniones digamos o sea que hay la diversidad dentro del judaísmo también es múltiple y ahora una determinada ideología de comprender el judaísmo es la que ahora está apareciendo desgraciadamente es la que tiene poder y está manchando también la fe generosa de una verdadera experiencia religiosa irrealita o judía pero está todo en estos momentos y el peligro hemos de evitar las polarizaciones y las generalizaciones porque en nombre del mal de pocos no podemos condenar el bien de muchos y ese es el peligro de nuestra sociedad superficial porque alguien aunque con poder pero es alguien no son todos actúan de este modo entonces nos ponemos todos de un lado o de otro en la misma condera y eso eso no podemos permitirnos eso es de una superficialidad que no nos podemos permitir entonces ¿qué hacemos? tratar de mirarnos de otro modo tratar de sostener tanto el miedo como la rabia las dos cosas están interligadas miedo dolor y rabia son tres cosas el miedo es un mecanismo defensivo que provoca también un modo ciego de defenderse según como se reaccione el dolor infligido produce también tanto daño que la reacción si no es contenida puede provocar todavía más daño y la rabia la rabia es un movimiento de respuesta pero que si tampoco es contenida puede ser devastadora y si ponemos las tres cosas a la vez miedo dolor y rabia pues ahí tenemos un cóctel terrible tan cóctel con medios hoy sofisticados de misiles y de mil formas que tenemos antes a menos era de uno a uno de espada a espada también terrible pero bueno hoy teníamos un solo misil puede destruir mil vidas humanas o diez mil vidas con lo cual si no contienes rabia, dolor y miedo pues nos hemos hecho mucho más peligrosos desgraciadamente los unos a los otros ojalá ojalá todavía estuviéramos en el ojo por ojo diente por diente porque en estos momentos por mil doscientas personas asesinadas vilmente en un concierto de jóvenes y tal estamos matando de momento y las cifras hay que ver a nueve mil por lo tanto ya no estamos ojo por ojo diente por diente estamos ojo mil ojos diez ojos por un ojo y diez dientes por un diente o sea que ni siquiera la ley de Israel se está viviendo ni siquiera eso por lo tanto ¿dónde nos hemos perdido? por el camino ¿no? bueno entonces sostener el miedo sostener la rabia y sostener el dolor para que no nos para que no reaccionemos visceralmente generando todavía más miedo más rabia y más dolor porque eso se multiplica si es por exponencial como lo del ojo por ojo no se puede si empiezas con un ojo acabas con diez y entonces el otro con cien entonces por ahí no hay camino no hay camino la capacidad de contención pide un gran dominio de lo mismo un grandísimo dominio de lo mismo personal y comunitario ¿no? y hay que ser un gran líder religioso espiritual y político de saber contener a un grupo y hacerle responder de una manera sabia y no necia como está pasando ¿no? ¿quién es líder de esto? bueno pues ha habido algunos en nuestra historia ¿no? que también bueno unos gandhis unos buttersking bueno y no digamos Jesús ¿no? ahora voy a hablar de esto ¿no? pero antes a donde voy es a esta capacidad de contención ¿no? esta capacidad de contención que por otro lado necesita tiempo las cosas no se pueden perdonar es imposible perdonar inmediatamente un golpe que se te ha dado es muy difícil ¿eh? el problema está en que para alcanzar esa reconciliación esa posibilidad de perdón en un tiempo de guerra eso es imposible ¿eh? en estos momentos no es lo más adecuado para hablar de un perdón que requiere una serenidad que en estos momentos no existe ¿eh? hablaremos bueno mencionaré un poco más lo de la no violencia pero si voy un momento al tema del del perdón que requiere que es un proceso que requiere tiempo voy a leer el siguiente relato de Jorge Luis Borges dice así caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque ambos eran muy altos los dos hermanos se sentaron en el suelo hicieron un fuego y comieron quedaron en silencio a la manera de la gente cansada cuando acaba el día en el cielo empezaban a brillar alguna estrella que aún no había recibido ningún nombre a la luz de las llamas Caín percibió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó el pan que estaba a punto de llevarse a la boca y le pidió que fuera perdonado por su crime Abel le contestó me has matado tú o soy yo quien te ha matado y ya no lo recuerdo aquí estamos juntos como antes de nuevo ahora sé que en verdad me has perdonado dijo Caín porque olvidar es perdonar yo también trataré de olvidar hay un grito de guerra que se dice ni olvido ni perdón un grito de guerra que es el grito de rabia porque el perdón puede debilitar y entonces en el momento del combate ni olvido ni perdón bueno es un grito de guerra hay que dejar pasar tiempo como en este caso este encuentro entre Abel y Caín y Abel es un tiempo después y hay un olvido pero hay memoria porque los dos bien se recuerdan que son hermanos por lo tanto cuando olvidamos para perdonar no lo estamos olvidando todo hay una memoria que es necesaria pero hay un olvido que también es necesario entonces ¿de qué alimentamos nuestra memoria? en todos nuestros resentimientos en todas las cuestiones que tenemos pendientes de lo que ha sucedido hay cosas que hemos de recordar y cosas que hemos de saber olvidar pero a veces lo hacemos al revés olvidamos lo que deberíamos que recordar y no dejamos de recordar lo que deberíamos olvidar hay una memoria tóxica y hay un olvido salvífico como hay una memoria salvífica y hay un olvido tóxico entonces entonces hemos de saber qué recordamos y qué olvidamos para dejar que la vida prosiga y no quedar anclados en el rencor en el dolor o en el miedo entonces Abel claro que se acuerda de lo que ha pasado pero dice ya no me acuerdo fuiste tú o fuiste yo hay un aparente olvido pero no hay olvido hay un gran recuerdo y sin embargo hay un olvido bueno esto en estos momentos en medio del combate es complejo pero sí que podemos nosotros que no estamos en ese combate elegir lo que miramos y elegir lo que no deberíamos mirar elegir lo que escuchamos y elegir lo que no deberíamos escuchar porque hay una mirada unas imágenes que nos hacen crecer en amor y en perdón y en cambio hay unas imágenes y unos textos y unas interpretaciones tóxicas que aumentan o el miedo o la rabia o el dolor ¿no? de eso sí que nosotros somos responsables nosotros no estamos en el campo de combate pero sí que podemos elegir la clave de interpretación para aumentar la toxicidad de la enemiga y reconciliación o para alimentar la capacidad de reconciliación y acabo el memorial de la eucaristía la eucaristía que celebramos cada día que se celebra cada día vayamos o no diariamente la eucaristía que se celebra tantas veces diariamente en el mundo ¿no es la memoria transfigurada de un asesinato? ¿no es la memoria toma y comez toma y bebez nadie me quita la vida yo la entrego antes de que me la vayan a quitar y de esa agresión que va a vivir en pocas horas y que Jesús sabe ni huye ni provoca sino que se entrega y dice aquí estoy comedme y ojalá os alimente para que tengáis la fuerza también de entregaros vosotros mismos en un mundo que si vamos ojo por ojo diente por diente acabaremos todos ciegos y todos sin dientes ¿no? y sin casas y sin agua y sin nada ¿no? ¿quién detiene eso? ¿o cómo se detiene eso? con la Eucaristía tomad y comed tomad y bebed mi donación porque sólo la donación puede salvar el mundo lo otro es ir cultivando guerras infinitas en sus diferentes dimensiones ya sea familiares relacionales vecinales eclesiales internacionales interreligiosas todo lo que todo lo que podamos ¿no? pues Jesús era judío lo mataron ahí en el mismo lugar donde se entregó a sí mismo ¿no? y vida y vida y muerte están en el mismo lugar y podemos fomentar la muerte o fomentar la vida ¿no? y hacer que toda tierra sea sagrada porque los conflictos de allá son la exponenciación y la exposición de los conflictos de acá que cada cada cuadro tiene que resolver en su casa en su comunidad en su parroquia en su partido político etcétera 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 ¿no? y en ese sentido pues la guerra que está viviéndose allá es una ocasión de poder ver ante nuestros ojos las guerras que todos tenemos dentro ¿no? pues que ese sufrimiento que se está viviendo en estos momentos en estos momentos habrán muerto personas que han caído en estos momentos que estamos hablando en esta hora que nosotros estamos reflexionando ahí están sufriendo lo que legitima este misterio que hoy se nos da como especie humana de poder estar conjuntamente reunidos cada cual en su casa hablando de nuestros hermanos y de enterar noticias que de aquí cinco minutos las sabremos de lo que está ¿dónde está sucediendo esto? ¿en un lugar del mundo que al mismo tiempo es este mismo mundo en el que estamos todos por lo tanto todos podemos aprender y hagamos que ese sufrimiento que están viviendo en esos momentos en esos lugares sea una posibilidad de aprendizaje de reconciliación de todo aquello que nosotros aquí nos tenemos que reconciliar para que nuestra mirada no aumente la toxicidad de la enemistad de las malas interpretaciones de identidades pertenencias según todo eso que bien vivido hace que la tierra prometida siga estando prometida en cada un lugar de nuestra tierra o se convierta en un lugar invivible para todos no depende de nadie más que de cada uno de nosotros amén les 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 Javier, muchísimas gracias. Ahora vamos a un tiempo de preguntas. Por favor, les pedimos que levanten la manita en el chat para poderles dar la palabra. Gracias, Javier. Impactante y nos dejas con mucho trabajo. Laura Cabrera, puedes aprender tu micrófono y hacer la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Padre Javier, por estas palabras de claridad en cuanto a esa pirámide que tanto aspiramos llenar esas bases. Entonces, entiendo por lo que nos comparte que las heridas hacen que realmente olvidemos cuál es nuestra identidad, nuestro origen. Y entonces, en esta herida respondemos desde el miedo, desde el enojo, desde la tristeza o todo ese deseo de control. Y entonces mi pregunta va encaminada a eso. A mí me gustaría que usted me dijera como de dónde vienen esas heridas de estos pueblos que están repetidas esta actitud que toman continuamente porque no es la primera vez estos enfrentamientos. ¿Cuál sería el origen de la herida que traen ellos? ¿Cuál es la herida que traen ellos que se hagan este tipo de actitudes? Es decir, es un terreno muy bello y duro porque también es Tierra Santa, el Medio Oriente no es tropical, no hay una gran riqueza. Como tienen en algunos países, ¿no? O sea, es un lugar curiosamente adusto, ¿no? Desde el punto de vista de trabajo, no es un lugar amable en cuanto a cultivos fáciles y tal, ¿no? Pero bueno, quiero decir, pero hay ese otro elemento que tiene esa Tierra, que tiene una gran atracción de otro nivel, que hace cuando uno está ahí conectado con algo muy profundo de la vida y hace que ese espacio sea muy, muy, muy atrayente, profundamente atrayente, misteriosamente atrayente por lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, aparte de que hay muchas cuevas, había muchas cuevas en su momento y por lo tanto harían fácilmente María, en sus casos cuando uno va a Tierra Santa, pues resulta que todo son cuevas porque parece ser que además son como una petrificación de un mar de corales. Es decir, la Tierra Santa, toda esa zona, millones de tiempo atrás, estaba sumergido en el mar y todo el movimiento geológico, ¿no? Toda esa tierra, y por eso hay unas formaciones muy curiosas, son petrificación, fosilización de mar de corales, ¿no? Por eso las rocas tienen un relieve y una erosional habilidad que facilita las cuevas, por lo tanto, desde hace muchos tiempos muy antiguos, a pesar de lo adusto del clima, había esos refugios naturales, y por lo tanto es un sitio que desde el principio poblaciones encontraron ahí un refugio, ¿no? Bueno, y entonces, pues, es decir, hay unas identidades muy fuertes, étnico-religiosas, que hace que históricamente se han ido solapando diferentes grupos, en lugar también de guerras continuas, ¿no? O sea, hay continuamente invasiones de un lado y de otro. En un momento determinado, el pueblo de Israel es expulsado en tiempo de los romanos, digamos, ¿no? En el año 70, ¿no? La destrucción del templo, y esto crea un exilio a un pueblo cuya experiencia identitaria y religiosa está vinculado a la Tierra, y por lo tanto se les desgarra y se les quita casi lo más sagrado, ¿no? Y entonces hay una permanente nostalgia de retorno que se pudo realizar a mediados del siglo pasado, pero en un territorio ocupado por otros, ¿no? Entre medio han habido las cruzadas, han habido... porque ese lugar tan sagrado ha sido deseado y, desgraciadamente, codiciado por unos y por otros, ¿no? O sea, una de las cosas que sorprende cuando uno va a la Tierra Santa, a Jerusalén en concreto, es que coexisten las tres religiones, o sea, el Muro de las Lamentaciones, sobre todo, que son los restos del templo antiguo de Israel, que quedó de la destrucción romana. El Santo Sepulcro, por excelencia, del cristianismo y otros muchos lugares donde se pueden encontrar momentos de los evangelios, la Pistina de Bethsaida, etc. Y la Mezquita de la Roca y la otra mezquita que hay en lo alto del antiguo recinto del templo son tres lugares muy sagrados, sagradísimos para las religiones, para el Islam un poco menos, porque el lugar por excelencia sagrado es la Meca, por supuesto, pero ahí se produce el viaje nocturno de Mahoma a los cielos, que es el lugar donde viene con las cinco salaj, las cinco oraciones, por lo menos es un sitio místico muy importante del Islam. De un rango menor, podemos decir, que el sepulcro de Jesús, por supuesto, porque ahí está. Bueno, en cualquier caso lo que quiero decir es que simbólicamente y religiosamente es un lugar deseado por las tres religiones y a mí lo que más me llama la atención cuando estuve en Israel, en Jerusalén, es que cada religión ignoraba el lugar sagrado del otro. Yo creo que no lo despreciaba, por respeto, pero lo ignoraba. Un judío no va escontáneamente a los santos, no le dice nada. Y un cristiano puede ir ante el mundo de las lamentaciones por respeto, por la historia que hay ahí, pero no lo experimenta. Difícil como un judío. Y no digamos las mezquitas de arriba. Esta paradoja en que se da una intensidad de sacralidad para cada tradición religiosa y al mismo tiempo es indiferente para la otra, es muy increíble lo que sucede ahí. Y todo esto en muy pocos metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Esto es lo que explica gran parte del conflicto permanente, porque la supersacralidad del lugar, con la densidad de la población y la cercanía, hace que el roce sea muy fuerte. Bueno, se pueden dar explicaciones más políticas, económicas, pero yo no soy experto en esto. Gracias, Javier. Regina Armela, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, Lourdes. Bueno, gracias, Javier. Me siento realmente profundamente conmovida. Y pues nos invitas a la oración, a la meditación. Y nos adentraste en el silencio profundo de esto que quisiera comentar. Esto que dices, que el pueblo de Israel fue elegido por ser el pueblo más protegido, más débil, más vulnerable. Y entonces, en su inmensa misericordia, Jesús lo elige, pero luego se empodera, se empodera. Y entonces, yo digo, es que cómo la historia del pueblo de Israel refleja nuestra propia historia, ¿no? Y cómo esto nos pasa, ¿no? Nos empoderamos y perdemos esa inocencia, esa humildad. Y también me llega muy profundo cuando decimos mi Dios. Y cuando estamos hablando de esta historia en el mundo, pero es nuestra historia, ¿no? Y es nuestra conquista también. Y pues, en mi experiencia con mi hermano Javier, que de católico se pasó a ser cristiano, ¿no? Y yo le decía, es que ustedes hacen esto, es que ustedes hacen lo otro. Y me decía, pero ¿por qué me dices ustedes si es el mismo Dios, ¿no? Y está sucediendo esto en las familias y en mi cotidianidad, ¿no? Entonces digo, claro, me lleva tanta reflexión y me conmueve muchísimo, ¿no? Ahora, la duda que tengo es, ¿por qué Dios manda al pueblo de Israel a un pueblo que ya está ocupado? O sea, reconoce que esa ocupación no era para ese pueblo que lo ocupó después. Porque eso ya crea guerra y crea choque. Y siempre me lo he preguntado. ¿Por qué Dios manda a la tierra prometida a su pueblo a un pueblo que ya estaba, a un lugar que ya estaba ocupado? Bueno, depende qué imagen tengamos de Dios. Son relatos escritos a posteriori, de experiencias que cuando se tuvieron eran, no fueron interpretados de otra manera. O sea, toda la Biblia está escrita desde el final, no desde el principio. Entonces, es una interpretación de lo que sucedió. Cuando digo que es una interpretación, no digo que no sea verdadera. Pero que está vinculada a un estado de conciencia y a unos determinados intereses que son los que están escribiendo la Biblia en esos momentos, ¿no? No, es que podría decir cosas más fuertes y creo que no las puedo decir. Ok, bueno, me quedo con esto de la Eucaristía. Ya que vuelves a tocar, ¿con qué quiero recordar? Perdón, lo que quiero decir es que Dios no manda, Dios no manda nada. Dios lo acompaña todo. Somos nosotros que creemos que Dios manda. Dios no manda absolutamente nada. Dios lo acompaña todo. Dios lo acompaña todo. Somos nosotros los que interpretamos que Dios nos lo manda porque es una forma de decir, bueno, como nuestros padres nos mandan. Entonces, en una mentalidad infantilizante, Dios manda cosas. Pero en una experiencia adulta, Dios no manda nada. Dios es la fuente de la vida que nos dice, vivid. Vivid en abundancia. Vivid verdaderamente en cómo vamos a vivir, tanto personal como colectivamente, lo hemos de construir nosotros e interpretar nosotros. Y eso es el discernimiento. Pero no podemos decir que Dios nos ha dicho, la imagen que puede servir, ¿no? El destino de los ríos es llegar al mar. Por dónde va cada río es algo que el agua de cada río tiene que discernir. Entonces, la voluntad de Dios es que haya plenitud. Dios no mandó a que fueran a aquel lugar para dejar a otros al margen y ellos protegidos. No, eso es una lectura muy egocéntrica de un relato determinado. No sé si me explico. Sí, muchísimas gracias. Mucho, mucho más de fondo. Todo el fondo que queda para que estemos en oración. Muchísimas gracias, Javier. Lucía, Lucía Pérez Delgado, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, buenas tardes. Gracias, Javier, por esta charla que nos has ofrecido y que nos deja mucho para discernir. Me quedo con esta parte tan importante de resignificar de alguna manera el sentido de la Eucaristía para poder vivir en paz. No obstante, a mí me gustaría como plantearlo desde esta perspectiva. Yo entiendo que hoy por hoy a mí me suena que esto es más un tema geopolítico territorial en este ánimo de exterminio de la franja de Gaza. Y yo me pregunto, hace algunos años comenzó un fenómeno del hashtag MeToo, como para visibilizar de alguna manera algo que no se podía decir. Hace algunos días vimos en Nueva York una manifestación que no se había dado en las últimas décadas diciendo, judíos, not in our name. Es decir, a nosotros no nos usen como pretexto para decir que. Y entonces yo cuando te escucho digo, me doy cuenta de cómo detener esto, porque no es momento de reconciliación y de perdón, pero sí cómo poder detenerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es decir, yo me pregunto, nosotros que estamos tan lejos en América Latina, ¿qué podríamos hacer? Hacer un not in our name también. Ahora que se hizo este silencio precioso al final de tu charla, yo decía, pues quizá podría ser nuestro silencio, un silencio elocuente y gigante para decir not in our name. No lo sé. Eso es un poco como lo que yo quiero poner sobre la mesa, porque me doy cuenta que hoy por hoy los organismos internacionales como la ONU no están logrando nada. Es decir, los gobiernos, los estados se siguen manifestando, Alemania, en fin, como con un discurso, no sé si es un poco como para acomodar culpas pasadas y decir, bueno, sí, estamos con, es decir, no podemos no criticar la acción de Israel. Gracias por la intervención y es muy, yo diría, varias cosas. En primer lugar, nuestra responsabilidad desde un lugar que nos queda muy lejos, nuestra responsabilidad es buscar fuentes de información auténticas. Si vivimos con una superficialidad demasiado grande, lo que llamamos información, que en un 90% es desinformación, además información interesada, por lo tanto, y que nuestros comentarios de las noticias, nuestros juicios que hacemos las personas, seamos capaces de detenerlos. Cada vez que hacemos un juicio, estamos condenando, estamos matando al que estamos juzgando. Entonces, la responsabilidad de buscar información alternativa a los tópicos sociales en los que nos movemos. La mención que acabas de hacer, pues nos hace bien. Ahora mismo, a todos los que estamos escuchando, sabemos que existen estas manifestaciones, pero son minoritarias, no aparecen en los diarios. Hay que buscarlas porque de entrada no las encontramos. De entrada es dos grupos enfrentados. Y hemos de evitar estos dualismos infantilizantes y además muy dañinos, muy tóxicos, porque generan enfrentamiento. Por lo tanto, la primera responsabilidad es evitar cualquier información dualizante, digamos. Y tratar de comprender, siempre hay que tratar de comprender la misericordia infinita de Dios y la sabiduría infinita de Dios es la capacidad de ir hasta el núcleo del origen de nuestras acciones. Y esa es la tarea. En todos los campos. Y en este, que ahora no está. Entonces, es cierto lo que acabas de decir, que en ese interés geopolítico, evidentemente que hay, están jugando en estos momentos, yo creo que dos grandes cuestiones, como muy bien has mencionado. Uno es el sentimiento de culpabilidad que todavía existe en Europa por lo sucedido en la Guerra Mundial. En los campos, hay todavía algo que hay como una vergüenza en Occidente por lo que sucedió. Yo creo que eso está latentemente ahí puesto, hasta cierto punto. Y luego, porque hay un miedo también al mundo islámico. El mundo islámico no resulta adverso. Detrás de Hamas hay Jordania, hay los países de Irak, Irán, en fin, todo lo que sabemos que no... Entonces, eso, ese avispero, nos produce malestar. Y entonces, pues hay esta polarización fácil de hacer. Entonces, hay que evitar las falsas culpabilizaciones, los tópicos que tenemos sobre el otro. Toda nuestra responsabilidad es evitar el tópico e ir a la profundidad. Eso sí que lo podemos hacer. Y buscar, como digo, informaciones alternativas para que nuestra opinión esté bien formada y no sea... Manipulada, porque es manipulación, ¿no? Y convertirlo en bendición. O sea, la tentación de la maldición, convertirla siempre en bendición. Cualquier pensamiento que sea una maldición a cualquier ser humano es tóxico. Y entonces, en el enfrentamiento, fácilmente tomamos postura, el otro se convierte en enemigo. No, no, esto es una trampa. Es una trampa porque todos somos amigos y enemigos, ¿no? Y entonces, pero eso requiere conocimiento. O sea, hay una responsabilidad de las fuentes, de nuestras fuentes de formación. Ahí tenemos una responsabilidad. Porque en función de ese conocimiento, responderemos o actuaremos de un modo u otro. Y si nos dejamos arrastrar por la noticia fácil, pues entonces somos carne de cañón también nosotros, ¿no? Y víctimas de estos intereses internacionales que sabemos o que no sabemos, ¿no? Muchísimas gracias. Claudia Elena Díaz, puedes hacer tu pregunta. Nada más un momentito. Javier, ¿cuánto tiempo más tenemos para preguntas? No, yo creo que cinco minutos más, ¿no? Los encuentros más de hora y media cansan a todos. Yo creo que podríamos, creo que una hora y media de total, creo que es el tiempo sano. Perfecto. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Claudia Elena. Muchas gracias, muchas gracias, Javier, por toda esta hora que nos diste. Retomando lo geopolítico. Y esto es una pregunta prácticamente como pidiendo ayuda. ¿Cómo vivir una vida contemplativa para las personas que meditamos de esta forma contemplativa? Con todo lo que está pasando, con todas las imágenes que ya escuché una parte, con todas las imágenes que está en nuestra mente, con tanta violencia en lo que ha generado esta guerra. Y bueno, y también ahora los desastres naturales en México. Esta pregunta de ayuda como meditadora, viviendo en los Estados Unidos, ha crecido en mí un sentimiento de mucha vergüenza. Porque todo dinero, todo dinero que generamos, toda persona en Estados Unidos, todo este dinero de alguna manera va a las armas. Y es algo que no lo podemos evitar, es algo que no lo puedo evitar, que está fuera de mi alcance, pero ha generado un sentimiento de culpa, de vergüenza. Y en estas últimas tres semanas, en mis meditaciones, no puedo llegar a ese silencio total, al sentirme que participo en esto que está ocurriendo. Gracias, gracias por la pregunta. Es muy importante, ¿no? Muy seria y muy bella por ser honesta, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que hemos de ser conscientes de que todos somos cómplices del bien y del mal. O sea, suceden muchísimas cosas que no sabemos. O sea, ahora porque nuestras cámaras están focalizadas ahí, pero ¿por qué no nos vamos al Sudán? O ¿por qué no seguimos en Ucrania? O ¿por qué no nos vamos a Guatemala? O sea, o a la selva de la Amazonia. O sea, todo eso está ahí, siempre está ahí. Lo que pasa es que los medios de comunicación nos dirigen hacia un lado, hacia otro. Y entonces, si la dualidad está en el ser humano, la dualidad está en el planeta Tierra, porque esa es la condición de la vida terrestre. El Sol está siempre con luz en todos sus 360 grados esféricos. Es pura luz. Y la Tierra necesita la dualidad, porque si siempre fuera noche, no habría vida. Y si siempre fuera día, tampoco había brida, porque todo se quemaría, ¿no? Pero el principio de la vida en la Tierra es necesariamente dual. Y en esa dualidad se generan los procesos. Entonces, todo ello, todo lo que vamos sabiendo, y uno también creo que tenemos que elegir. No podemos, no somos capaces de asumir todas las informaciones que nos llegan, ni todas las que nos podrían llegar que no nos llegan. No podemos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una capacidad de contención y de ayuno también, de elegir lo que uno escucha para que lo pueda asimilar, lo pueda humanizar en la conciencia de lo que está escuchando, y lo pueda convertir en ofrenda. Es decir, cada instante de nuestra vida está ligado con la totalidad. Y si lo que escuchamos nos ayuda a ser mejores en cada una de nuestras palabras, reacciones, comentarios, actuaciones, compromisos, el dolor de allá se convierte en conciencia de aquí, que revierte de alguna manera a el responder. Bueno, eso no cambiará la carrera armamentista de inmediato, inmediatamente todo eso parece que no mueva nada, pero es la conciencia colectiva de la humanidad, en un momento de hiperinformación que tenemos, si queremos elegirla, la información forma y de la formación podemos transformar. Que de la información pasemos a una determinada forma, y esa forma sea transformación, eso es la conciencia. Una conciencia responsable que en cada circunstancia de lo que podemos realizar toma una concreción, porque tiene que pasar evidentemente... O sea, entonces el ser contemplativos, el ser orantes, lo que nos lleva no es a desinteresarnos del mundo, sino a tener una mirada profunda que no se quede en la superficie de lo que sucede, sino en el por qué suceden las cosas, eso que sucede fuera sucede en cada uno, y en la respuesta que uno da en la vida cotidiana a la cual uno tiene acceso, hace el mundo un poco mejor. Pues ojalá, ojalá, lo que es todo esta, las noticias, por un lado, nos están haciendo conscientes de algo que estaba sucediendo y que no lo queríamos ver. Ahora no lo podemos evitar. O sea, voy a decir algo delicado. Es una interpretación que estoy teniendo últimamente, pero cuidado con lo que voy a decir, porque no quiero sacralizar. No podía ser que la acción de Hamas haya sido un grito desesperado, con dureza y con enojo, no justifico para nada el dolor que han creado y los rehenes que siguen teniendo, por supuesto. Pero es decir, si vamos a morir aplastados y humillados, pues hagámoslo en público, que la gente sepa lo que está pasando en Palestina. Y ya que vamos a morir, pues morimos ante el escándalo de lo que está sucediendo. Y morimos en ese sentido, con dignidad, en lugar de mirar pisoteados y humillados en el silencio de la no noticia. O sea, es seguro que Hamas tenía pensado lo que iba a suceder. Y iba a ser un ataque muy fuerte. Y dice, bueno, pues si vamos a morir, moramos de todo, pero moramos dignamente ante los ojos del mundo de lo que está sucediendo. Y ante esta barbarie, entonces, ojalá, todos podamos reaccionar. Y es una muerte sacrificial. Bueno. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. A nombre de todos, todos los que estamos aquí, de Casa Loyola Saltillo, de las redes centros, de todos, de Becky, de Miguel, que nos ayuda tanto a que sea posible esta transmisión, de Becky, de Conchita, de todos, te damos las gracias, infinitas gracias por esta charla, que de seguro la estaremos escuchando y escuchando y escuchando, porque tiene muchísimo que sacarle para nuestro propio actuar, para para nuestro propio tratar de hacer la paz también en nuestro entorno y que vaya generando paz a los demás y que estemos siempre conscientes de la presencia que nos habita, porque eso nos va a llevar al amor y a la paz. Gracias, Javier. Amén. 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 Shalom. 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 Alguien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.